La selección natural es la supervivencia del más apto. Sabemos que en una población los individuos no son idénticos, sino que tienen variaciones. Cuando el medio ambiente cambia, algunas variaciones le darán a los individuos que poseen ventajas con respecto a ese cambio del medio ambiente. Es decir, esas variaciones van a hacer que los portadores se adapten mejor a ese medio ambiente. Es justo lo que está describiendo la pregunta, donde la vistón vetularia de color blanco, que era antes de la revolución industrial, la variante de mayor porcentaje en la población, su porcentaje cambia cuando empieza la revolución industrial y se empiezan a ennegrecer los bosques por el hollín. Debido a ese cambio, es ahora la vistón vetularia de color gris, que es más oscura, la que va a poder sobrevivir porque se mimetiza mejor con el medio ambiente. Y eso la hace invisible para los depredadores. Obviamente, esta característica gris será pasada a su descendencia y la descendencia se formará a una población mejor adaptada. Por lo tanto, la respuesta es la letra A, selección natural. ¡Gracias! ¡Gracias!